Seguro que alguna vez has pensado que necesitas editar algún vídeo, ya sea para subirlo a YouTube, un montaje de fotos o lo que sea, pero no sabes qué programa usar o por dónde empezar. Pues bien, hoy te traigo un vídeo del mejor programa gratuito que ya hemos visto en este canal para editar, y te enseñaré a utilizarlo en menos de 10 minutos. El programa se llama DaVinci y en su versión gratuita tienes todas las funcionalidades necesarias para la edición de vídeo que buscas. En la descripción te dejo el link de descarga de su página oficial para que puedas instalarlo sin problemas. Este de aquí. Cuando abrimos el programa lo primero que notamos es el gestor de proyectos que es bastante distinto a Premiere o Vegas. Desde aquí podemos crear directamente los proyectos, podemos organizarlos por carpetas o incluso un proyecto que ya tengamos creado podemos volver a renderizarlo sin tener que abrirlo. Con esta opción de aquí podemos exportar el proyecto. Aquí podemos crear carpetas, con este botón podemos abrir el proyecto seleccionado o para crear uno nuevo podemos hacer doble clic aquí o simplemente a crear nuevo proyecto. Una vez que le damos a crear un nuevo proyecto vemos esta interfaz de usuario que al principio siempre suelen impactar pero es bastante sencillo ya que está organizado con los espacios de trabajo en la parte de abajo. En el apartado de medios es donde indicaríamos pues los archivos que necesitaremos para el proyecto. Montaje que ya aparece el propio icono es para poder hacer la edición y el montaje básico de una forma bastante rápida donde tendremos que estar la mayor parte del tiempo en el apartado de edición donde veremos pues la típica línea de tiempo. Aquí podemos tener los efectos, podemos tener los títulos. Funciona un poco diferente que los programas clásicos como Premiere o Vegas ya que tendremos las zonas de trabajo bastante ya delimitadas. No podemos modificarlas como queramos. Simplemente si le clicamos por ejemplo a efectos nos aparecerá siempre en la parte izquierda. Si le damos a panel multimedia nos aparecerá encima. Esto se puede hacer más grande o más pequeño pero no me puedo llevar la ventana a otra parte del programa. Fusión es donde mezclamos los nodos pero ahora mismo no es necesario centrarnos ya que esto equivale un poco a After Effects y para estos montajes no nos haría falta. Si pedís en los comentarios que nos metamos de lleno con esto me pensaré hacer un vídeo solo para los efectos. Aquí en el apartado de color podremos corregir los contrastes, podremos aquí poner el efecto de croma, el espacio de trabajo de audio es muy parecido a Adobe Audition donde podremos modificar las pistas de audio con muchísimos efectos. Por último tendríamos el espacio de trabajo de entrega. Aquí es donde elegiríamos qué formato queremos para mandarlo a la cola de procesamiento. Ahora lo iremos viendo. Para importar los materiales nos iremos a la ruta del disco de almacenamiento que queramos. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Nos vamos a edición. Yo de aquí puedo arrastrar directamente a la línea de tiempo el vídeo y vemos que ya me está importando tanto la imagen como el sonido. Y un pequeño truco para no importar todo el vídeo si simplemente queremos reforzar el mensaje con un trozo. Imaginemos que simplemente quiero esta parte de aquí. Pues ahora me iría al vídeo original, doble clic. Me voy a la parte que yo quiero, que donde empieza, sería aquí. Le damos a la tecla I. Marco lo que sería la entrada. Y hasta donde yo quiero, que sería este punto, le damos a la tecla O, que sería la salida. Muy bien, ahora que tenemos la entrada y la salida marcada, nos vamos a este icono de aquí. Y si arrastramos, solo importamos este trozo de vídeo. No hace falta importar el clip entero. Si ahora le damos al Play, con la tecla Espacio, vemos que se ha importado correctamente el trozo. Las herramientas básicas que necesitarás para poder hacer las acciones básicas, como seleccionar, cortar o recortar, sería con la tecla A, seleccionamos. Sería este curso. Con la tecla B, podríamos cortar los clips. Si ahora le diéramos a la tecla A, lo puedo seleccionar y mover. El clic que hemos cortado. Control-Z para deshacer. Y con la tecla T, podemos usar la herramienta de recorte, que no es la misma que la de cortar. ¿Qué podemos hacer con esto? Voy a ampliar un poquito. Con la tecla Alt más la rueda del ratón, podemos ampliar la línea de tiempo. Entonces, esta herramienta es muy útil porque si seleccionamos en el centro del clip, veremos que cambie el icono. Y si vamos a la parte del final, se nos hace distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desde aquí muevo el clip, lo que estoy haciendo es arrastrar el trozo del vídeo que hemos seleccionado. Esto nos cambia radicalmente. Y si selecciono la parte de abajo, lo que estoy haciendo es desplazarlo. Con esto muevo el vídeo y con esto lo desplazo. Con estas dos o tres herramientas básicas, podemos ya hacer un montaje sencillo de vídeo. Otra función muy útil que tiene este programa es que si nos vamos a las esquinitas del vídeo y hacemos esto, podemos generar la opacidad en un momento. Esto es una transición muy sencilla que se le echa en falta a muchos programas de edición. Fijaros en un momento lo rápido que hace es una transición. Una vez que cortamos los clips, si quisiéramos eliminar este trozo, le podemos dar de borrar, que nos mantiene el espacio. O si le damos al botón de suprimir, nos acopla la línea de tiempo directamente. ¿Vale? Haría el efecto imán. Bien, los títulos. Para añadir un título es muy sencillo. En la parte de efectos, voy a cerrar el panel multimedia, veremos que aquí podremos usar efectos de transiciones, efectos de audio, títulos, generadores de medios o efectos. Pues si nos vamos a títulos, aquí ya vemos que nos aparecen las plantillas para poder añadirlos. Vamos a añadir este, por ejemplo, que chulo. Seleccionamos con la tecla A el clip, en este caso del título. Y aquí en la parte derecha nos aparecen las opciones. Aquí podríamos cambiarle lo que sea el texto. Le ponemos vídeo de prueba. En este apartado de la derecha tenemos las opciones básicas, pues para poder cambiar el tipo de letra. Para poder cambiar el tamaño, el color. Vamos a ponerlo en negro. Y ahora veremos cómo queda. Y con la opción que te he comentado antes de hacer esto, en un momento, hemos añadido un título. Hay muchísimas plantillas aquí para poder utilizar. Y veis lo simple que es añadir uno. Para el audio, aquí podemos modificar directamente. No es necesario incluso irnos al apartado de audio para poder modificarlo. Ya que directamente desde edición, si nos vamos a efectos de audio, aquí podemos ecualizar y añadir lo que queramos. Tenemos incluso un efecto que sirve para reducir el ruido. Lo pinchamos y lo arrastramos directamente a la pista de audio. Y ya solo con este add-on, con este efecto, podemos reducir el ruido que tenga de fondo nuestra pista. Si nos vamos al apartado de color, aquí podemos modificar y hacer los retoques que queramos a nuestro gusto. Veréis que si vamos modificando, pues podemos cambiar y darle un poco más de luz de cierto color a toda la pista en un momento. Y por último, muy básico, si quisiéramos exportar el proyecto, nos vamos al espacio de trabajo de entrega. Aquí nos indica qué queremos renderizar. Toda la línea de tiempo o el rango de entrada y salida. Para seleccionar el rango de entrada y salida que queramos, imaginaros que solo queremos la parte del título que hemos creado. Le daríamos a la I, como antes, para la entrada, y a la O para la salida. Por cierto, si queréis ver una vista previa directamente de cómo quedaría, le podemos dar a la tecla P y se nos pone pantalla completa para poder echar un vistazo. Bien, una vez que seleccionamos el rango que queramos, tenemos aquí las plantillas. Si queremos que sea directamente para YouTube, pues le damos a la opción de YouTube. Ponemos aquí el nombre que queramos. En este caso, prueba. La ubicación la voy a poner en escritorio mismo. Aquí no tocaríamos nada y le daríamos a agregar a la cola de procesamiento. Una vez que lo hemos agregado, le damos a renderizar. Y ya lo tendríamos. Nos quedaría de esta forma. Espero que te haya servido para que empieces a editar, entender lo más básico, que al final es lo que más utilizamos cuando queremos editar un vídeo. Y encima que sea de forma gratuita. Porque no nos vamos a engañar, al final lo que utilizamos es esto. Cortar, pegar, mover, añadir un poco de música. Son ediciones sencillas, pero teniendo este programa gratuito y lo sencillo que es usarlo, merece la pena. Y como decía antes, si queréis que haga un vídeo donde nos metamos de lleno con el tema de nodos y el poder añadir efectos, déjalo en los comentarios y lo estudiaremos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete alкащima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!